El es el eterno Capitán Rojiblanco, símbolo del rebaño sagrado, Ramón Morales, nuevo integrante del cuerpo técnico de Chivas. Tuve la oportunidad que me invitaran hace ya cerca más de dos años y medio aquí a Chivas a trabajar y ha sido un proceso muy bonito de muchas anécdotas padres, estar rodeado con los jóvenes, con muchas ilusiones de ellos, sueños de ellos, sueños míos. Ahora gracias a Dios recibo la oportunidad de estar aquí. El Chiepo me da la oportunidad de estar parte de su cuerpo técnico y feliz. Feliz porque seguimos estando en Chivas, seguimos tratando de impulsar todos los valores que tiene la institución, que tiene N. Ramón, que tiene lo que es la playera de Chivas y bueno, buscar de poner mi granito de arena en base a mucho compromiso, mucho respeto y a mucho profesionalismo para que podamos tener un gran torneo. Me tocó el Chiepo de entrenador, que hay los colores bien puestos, creo que me identifico con eso también, tengo bien puesto. Es muy profesional, siempre buscando lo mejor para Chivas, con mucha pasión, con mucho amor, mucho compromiso, mucho respeto. Y entonces ahora que estoy también con él, pues esa parte la conozco. Él me conoce también como soy y creo que todo va para que sea nada más un proceso de adaptación, de conocernos ya en esta faceta. Y está la orden a disposición de aprender. Sé que puedo aprender bastante y también sé que puedo aportar y ayudarle a él, como a todo el cuerpo técnico, como a los jugadores y a la institución, de que podamos armar un equipo muy competitivo. El conocer a la mayoría de los jugadores, el estar ahí teniendo una relación diaria, continua con ellos, te da la oportunidad de darle parámetros al Chepo, ¿no? Que ayuda a, mira, yo pienso esto, a darle puntos de vista, opiniones, opciones para que a final de cuentas él como jefe de grupo pueda determinar. Y bueno, eso me ha ayudado, ¿no? El venir de abajo a las fuerzas básicas y que hoy varios de esos chavos están en primer equipo para que podamos, aparte con los valores que deben de tener como personas, lo que se requiera para poder competir y estar en primera división y que estén siempre listos y a las órdenes de lo que el Chepo mande, ¿no? Y que cada vez el esfuerzo tiene que ser mayor y cada vez tienen que estar mejor preparados como personas y profesionalmente. El Chepo, conociéndolo, siempre es una persona que trabaja muy bien y que está al pendiente de todo. Vamos a estar pendientes de la tabla porcentual, vamos a estar pendientes de cada partido, hacer un equipo que desde el inicio sea competitivo y que tenga las metas muy claras y muy fijas de que este equipo busque estar arriba donde se merece y juntos como equipo que lo podamos lograr. ¡Gracias!